¡Vamos con las palmas! ¡Arriba, vengan! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Despacio! ¡A mí! ¡A mí! Intentó bajar el tímulo Para llevarlo a la escuela ¡Vamos! Yo no quiero amar Yo no quiero amar Yo no quiero amar Yo no quiero amar Porque no quiero amar Yo no quiero amar Yo no quiero amar Yo no quiero amar Ella dio todo Y ella dio todo Y en vez de ir a la cama Y con presión que no le di Que no le di Que no le di Yo no quiero amar Yo no quiero amar Yo no quiero amar Porque no quiero amar Yo no quiero amar Yo no quiero amar Ella dio todo Y ella dio todo Y en vez de ir a la cama Y con presión que no le di Que no le di Que no le di ¡Vamos! ¡Vamos! Que no le di Esta vida hoy interesa, yo quiero que tú la vivas. Con alegría, viviría tu aburrera, que nada te faltaría, para que jamás hubiera. Yo quiero amar, yo quiero amar, yo quiero amar, porque yo quiero amar, y yo quiero amar, ella dio un favoro, ella dio un favoro, y es que el citado, el calor y comprensión que no le di, que no le di, que no le di, que no le di. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!